Hola, soy Orey y aquí estoy con FIFA Manager 23 y el Helsinki, partido de vuelta de las seis finales del grupo Alipan del Arsenal. Vamos en casa tenemos un 2-3 a favor, un resultado final corto después de ese último error de Thalander, tenemos un 1-3 agarrado pero se ensució en el último instante. Así que en casa encendemos ese resultado, no habrá lluvia ni nieve. Tenemos la baja de Ilikoko, baja importante porque es el poder que desatascan los partidos. No había ningún indicio de lo de la acumulación, así que nos lo hemos encontrado puntos antes del partido después, además de haber perdido en Liga, no haber sentenciado el campeonato, nos ha ganado el SJK que se pone ahí segundos, 6 puntos, quedan 6 al juego. Pero bueno, ha sido un partido que vuelva a mostrar un poco que atrás estamos empezando a ser muy débiles y eso me preocupa mucho de ganar este partido. La derrota... Por 3 goles a 2... 2-3... A ver, Ekitike que se quitó en la losa del gol, con 2 goles, uno al filo del descanso y otro nada sin empezar la segunda parte, después de que se habían adelantado con un gol de Radulovic que nos sentó muy mal, habíamos empezado bien con Ekitike tirando al palo, generando ocasiones, pero ese gol nos descompuso, tuvimos un mal rato y con ese gol parece que lo podíamos tener, pero llegó el empate y en el último instante llegó el 2-3, que deja eso. Pues tenemos 6 puntos, sobre SJK de Yonka, y lo es que se está viniendo abajo, el Inter Turku ya hace tiempo que se viene abajo, está pasándolo mal. Y eso quedan todos, dos encuentros, así que bueno, está ahí, pero vamos a ver qué pelearlo, la verdad, una pena y esto va a dejar un poquito peor de cara al partido. Ha sido un partido, que ya digo, un poco extraño, porque realmente, bueno, pues tuvimos más ocasiones, pero estuvo más pegada y lo peligro a eso, que nos están haciendo mucho gol. Es cierto que, que hubo alguna rotación, un juego Henry, son muy bien, no es todo muy fino, bueno, y de Legend tampoco, según todos en el sitio, pero bueno, estaba jugando a Piaz, estaba jugando a Tova, Coco, porque dice que se quitó la lusa del gol. Pero bueno, para el partido que nos importa, la vuelta de Tarander, en principio va a jugar Murillo, está pensando, digamos, que tampoco, quiero decir, no está en dinámica, ese es el problema. Con Espierno, Halme, pues nota obviamente que no está en la mejor condición, y en energía, pues tampoco está en la mejor condición para este partido. Legión Backflick, Hostika, Conapia, Yiktoba, Unida, Yikitike, o sea, Hardway por el gol. En relación, Otakaya, Banan, Insectu, Traoré, Olusania y Heino. Así que bueno, vamos a ver, Turhan que jugó un partido en liga, Ygayen también, Repolyi también, jugó, pero está parándolo mal ahora también. Y Colin, que estaba en la nación en liga, no jugó, y de momento, pues aquí, ha quedado, obviamente, máxima entrega. Y un Arsenal, Conrad, Tomiyasu, Sanidad, Gabriel, Zichenko, Loconga, Guillamo, Sidro, Saka, Martinelli y Mwani. Pues el mismo 11, yo creo, que va a utilizar el equipo de Miquel Arteta. Bueno, creo que de rojo. Y ojito con la charla, que en la última parte le agrego, dijimos que vamos a entrar en la historia, que vamos a ganar y al final pasó lo que pasó. Así que bueno, vamos a ver, defendemos un gol. Defendemos un gol y atrás estamos cediendo demasiados goles, en las ocasiones que nos hacen. Conseguimos reducir sus ocasiones en el partido de liga. Veremos en la vuelta. Bueno, arranca el partido. Gracias por ser el engembra que estoy muy inspirado. Primero del partido. Milaida, un gol para el Toba. Entraba pasado. Vemos cual que puede ver amarilla, efectivamente, amarilla. Justi, que en esa primera acción. Listo. Toda acción puede ser clave. Tiene exceso. Voy a poner esos balones. No, no, no vayas, no vayas tan poco. Lo hago, todo es forzón. Y no me está gustando nada. Vido. Justamente aquí no hay amarilla. No me gusta nada la jugada de los que entran por detrás. Siempre se puede quedar acá con números. Me parece que van a empezar apretando. No sabemos sufrir, lo hemos demostrado. Así que, un recorte. Se planta solo la agüera. Uy, que vuelve a aparecer. Están metiéndoles el miedo ahí. Esa acción. Un suelo ahí, aquí tique la lucha. Tiene que buscar otra buena acción. Buen recorte, disparo al palo. Madre mía, está negadísima. Que hizo dos goles. Está muy negado. Bueno, parecía que empezaban apretando, pero no debemos recorrer el control. La de Martinelli. Esta vez se va de Lingenbach. Hay duda, Halmin salir. Lingenbach hace falta. No, 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 no. Y vamos a amarilla. Uf, va a ser un partido muy largo. Y la clava. La clava de falta. Zipchenko. Tocadita. Talante no la puede sacar. Bueno, un escenario... Un escenario feo. Hemos tenido ocasiones. No ha entrado. Y no está a la primera que llega. Esta es un poco lo que nos viene bajando en los últimos parques. Un ejemplo con amarilla que además es complicado. Así que hay que volver a tener buena opción. Y empiezan a perdonar ya en exceso. Esa ocasión era la frontera que era clarísima. Fulgito apiado. No mostramos esa determinación defensiva. Una ida. Muy bien, Flick. Un ejemplo que no consigue cerrar. Tiene que salir Helme por Martinelli. Nos desajustan. A Redlander. Ahí. Y le va a sacar la falta, pero tiene la medida de ventaja. La medida parece. Un balón para Kiki que la coloca. Madre mía, por favor. Y ahora sí. El error de Ignacio. Pero es que aquí está negado. Kiki. Bueno, Chico nos lleva. No hay que ni tira de palos. Nosotros tenemos por ahí. Y Chenko se la pone en la cara. No hay asistencia. Chenko. Aquí nos da la vida porque no quería entrar en el balón de Kiki. Vamos a adelantarnos. Vamos a ver si esto nos da. Un balón. Unida. Un revorte. 4-1-2. Dispara. Ransley. Está muy bien unida el partido. Una sustitución que tiene. Justica 1-1. Una buena acción. Está acercado en ese balón. Esca Martinelli. Le empan para que la toca. Está así. Puede cortar. Ojo, eh. Lo que vemos en la salida. Van Paritoba. Está encontrando ahí una bonida. Está moviendo bien. Un parque Kiki que se vuelve a girar muy bien. Disparo. Encontrando muchas ocasiones. De Kiki que. La falta en esa acción. Y la rodilla. Vamos a ver. Que con un lugar. Le gusta ahí todo. A una posición. La buena pared se va a dejar. El que se entre. Buen centro. Simpacía. Increíble. De Kiki. Lo que estamos perdonando no está escrito Martínez le vuelve a la carga A ver si se va encontrando Otro error En esta zona unida Mucho espacio Mequitique la pide Mequitique se mete en el área Dispaga Madre mía Una buena posición Pero horroroso el disparo Otro regalo Está como un plan en el arsenal Unida Ahora si Mequitique Buena acción Y ahí no falla Es que con un nivel 2-1 Una ventaja y dos goles Estamos perdonando tremendamente Ya se van regalando muchísimo Se ha colocado lo pensado Esta vez sí Ha evitado los palos y el portero Una ventaja importante A ver es que estamos En un repaso Ahora que claro Ha hecho un gol con dos tiros Ha hecho un gol con dos tiros No charla demasiado Creo que me he cedido Hay que pasar Será muy bonito Pero lo importante es pasar Bueno Segunda parte El arsenal La verdad es que Bastante flojito Lo arreglando mucho Dejando muchos huecos Y bueno Las cosas también pueden cambiar Es que En general Tiene varilla Ahora tenemos Los dos cuentos también Los extremos Todos los tratan Con la varilla Bien La despeja El arsenal De momento Otra vez Se está apagando Como pasó en la ida Aquí Tique La zona Muchos errores Ahora Con la espalda Buen balón De Hostica Hay golas Y tique Que yo creo que Ya hace la sentencia Y balona Al wiko Y pica Espectacular Con el estel Y la clava Pues uno Muy cerquita De la final De la Europa League Quiero que no lo iba a decir Lo teníamos Poneado por un título Oropeo De primera Buscaba Pero Ya metió Con la Por Ya Al desaparecir Con el hueco De los frajos Están solo Títiques Lo que es Un momento Heino Ahora Con la defensa Como Regino Un El gol No sé El forajo Clarísimo Se intentó Bueno Se virgen De la Vamos a cambiar Las bandas Por las Tarjetas Y Vamos a ver Lingenbach Sí Vamos a cambiarlo También Aquí Podemos Poner Ahí Pues que nada Aunque la parte está muy bien Tampoco sería tan determinante Se perdería la final Por ser Los cambios Tampoco se sería acumulación Ahí Indicio de aviso Ahora Efectivo En la sala Ya un poco Desquiciado Un pasito La defensa De los Y no Para el juego Muy buena No Ha roto Hemos roto Bien El centro No es malo Cada Heino De la clava Ha jugado por uno Y el Madrid Se levanta Con gol de Chone Será nuestro rival En la final Viene Teneriz Venga a toparse Con Lingenbach Sufrimos en los fríos minutos En situaciones 0-1 Es amarilla Vale Dicen Vero Que por la zona Tremendamente Y Está destrozando Alarsena El Heino Man a mano Ha escurado Va a jugar Con movilidad Va a jugar Con movilidad Para darse el gol Tremenda Pero Segunda distancia Heino Quinto Están caiendo Los goles Tremendole Repasarlas Tremendo No tiene respuesta Voy a buscar Y Ese Derecho Tremendole Ese Como está el partido Vamos a asegurar El eje de expulsión Y yo creo que Blusania se merece también jugar un poquito, o sea, es media punta. Blusania que nos había hecho una muy buena oferta el Interturco y me he rechazado demasiado rápido. Creo que hubiera estado bien con el Interturco. Creo que ese puede ser un jugador que le viniera bien al Interturco. Con eso también hay que pensar. Tenemos que potenciar al resto de equipos. Me he arrepentido. Al final ahí vamos a tener otro jugador. Que bueno, es cierto que Blusiana no se ha encajado muy bien. No está protestando. Está rindiendo relativamente lo que juega. Otro jugador. Una jugada en la Ransdake. Que está siendo el mejor de la Arsenal del actual. Con mucho. Saca. Tiene aquí una buena autopista. Me da. No la aprovecha. Murillo. Me da. No puede. Ese balón era bueno. Pulgarme. Despeja. Ahora se va a hacer medida de contar. Ahí se vendrá. Glusania. y el turco para jugar de lateral, el turco es zurdo además, el turco es el hombre y el lado derecho acá ya hace falta toca así que cortar Martinelli vamos a centrar, el centro de Granada ya remata bueno, es tremendo el equipo con esta enorme victoria lo haremos al final tenemos opción hasta de triplete hacer liga, grupo de Europa League buscando el hueco no me encuentro, ha sido la falta esto está acabado, hace mucho que está sentenciado a ver si termina yendo y a ver, falta casi un penalti un corto creo que es el trabajo con la mala la señora que no sale ni de su campo a ver si entra otra para rugby y esto está acabado ahí está, al final del partido cinco, uno que le metemos al Arsenal y nos metemos al final del Europa League otro repaso tremendo a pesar del arranque el equipo ganar ahí está buscando seguir subiendo en esa clavización quita el décimo séptimo este punto es el clave el quinto yo creo que es el que mete equipo en Europa League bueno el partido del dueo atacante me extraño el dueo atacante unida de Kitike y yo creo que han coincido relativamente poco también Heino dos goles los delanteros mismo viendo puerta Kitike que empezó a negado y ha hecho tres para el Madrid que con ese gol de Chumani que ha hecho dos en la miniatura ya se mete en la final y será nuestro rival si el público no se ha divertido el día de hoy nosotros nos divertimos dos veces más que ellos nos divertimos dos veces más que ellos no jugamos al fútbol y a veces jugamos ahora aquí bueno pues tremendo lo que estamos haciendo ya tenemos el partido del variante que será nuestro rival en la grande copa y ojo que Heino ha caído lesionado ojo lesión importante lesión porque se pierde ya todo perdería las dos finales uff pues perdemos a Heino perdemos a Heino también hemos perdido a Soiri lesioné el ligamento principiado no va a estar ni para la final de Europa pasan dos semanas hasta el 24 bueno por Usania va a tener mucho protagonismo vamos a ver para eso está para eso está y esperemos que quitique este sano lo que nos queda bueno claramente partido en el que Flick y Halmen van a jugar veremos algún cambio más porque bueno ahora sí ya por lo menos tendremos una semana pero es que después del partido interturco quizá ya no nos jugamos nada una final así que veremos un poco como gestionamos este final de temporada con este exitazo vamos a ser al final no sé dónde se ha jugado sinceramente esto me acuerdo que se puede ver por aquí sedes de finales internacionales el campo del Ajax el campo del Ajax se juega esa final así que nada vamos a ir dejando por aquí y a ver si vamos a ver ese triplete histórico aunque obviamente muy complicado así que nada vamos a dejar aquí me despido hasta luego